Disfrutando de una noche de boxeo acá en Mayweather, California, centro de actividades en Mayweather. ¿Cómo va tu tarjeta? Fíjate, en los últimos dos rounds le ha complicado un poco la pelea a Carson Jones a Jesús Soto Caras. Con la rapidez, le está ganando con el golpe. 58-54 todavía para Soto Caras, pero excelente round, el último para Carson Jones. Entonces, dos consecutivos para Carson. Sí, ahora sí tenemos una pelea. O sea, como se vio al comenzar, ¿verdad? Lo tumbó, iba ganando muy bien, pero ahora la pelea va muy... No va pareja, pero tiene chanza de ganar ahora sí a Carson Jones. Ahora, Raúl, ¿cómo crees tú y qué tanto crees que ha afectado a Jesús Soto Caras lo que le ocurrió a Antonio Margarito siendo de su campamento? ¿En qué forma me explica? Por todo lo que... la suspensión, el entrenamiento, quizá hubo algún ajuste, algo que le haya robado un poco la atención para no estar 100% preparado para un Carson Jones que, obvio, viene como navaja. Sí, yo pienso que sí estaba 100% preparado porque el campamento de Margarito siempre viene en tremenda condición, pero quizás como suspendieron a su entrenador, Javier Capetío, en la pelea de Antonio Margarito por el vendaje, algo que pasó con el vendaje, no está en la esquina, quizás, no sé, a ese le puede estar afectando, le puede ser afecto, ¿verdad?, pero es una pelea, mira, que es básico. El estilo de Jesús Soto Caras siempre hacia adelante, tira muchos golpes, yo pienso que los últimos dos rounds ha esperado mucho, tiene que soltarse, o quizás a lo mejor tiró ya los mejores golpes, gastó mucha energía en los primeros cuantos asaltos en tratar de acabar con él y noquearlo, y ahora se le está acabando la gasolina. Y parte de su estrategia era golpear a Carson Jones en el cuerpo, o sea, en la zona hepática que era, según de acuerdo a los reportes, es la debilidad de Carson Jones, pero no le ha funcionado esta noche, y como que ha tenido que abandonar eso, ¿no? Exactamente, mira, ese es el trabajo que tiene que hacer. Mira bien. Sí, le avisan en la esquina que se tiene que salir de ahí, no se sale, o sea, está tomando los golpes ahí de Carson Jones. Y fíjate que ahora sí se ve, se ve cansado. Sí, luce más cansado que sus soto caras. Y regreso otra vez, regreso otra vez a la condición que trae Carson Jones. Créamelo, si no tuviera esa condición que trae ahorita. Ese uppercut le hizo bastante daño a Carson Jones. Sí. Y se quedó un poquito... Vamos a ver, ¿acaba con él o no? Tiene que amarrar, tiene que amarrar Carson Jones. Carson Jones devuelve a algunos, dice, no, 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 que nada. Bueno, tuvo bueno el golpe, pero ya se bajó el susto. Muy bien. Cerrando este séptimo asalto, con brocha de oro a ambos. Jesús Soto Caras, con 22 ganados, 3 perdidos, 3 empates, 16 knockouts. Y Carson Jones, Oklahoma City, Oklahoma 18 y 6. Un empate, 10 knockouts. Dando buen combate en los dos, mi Raúl, el diamante. Márquez. Excelente combate. Y pues, como decía hace rato, regreso a la condición. Quizás, si Carson Jones no tuviera la condición en que la condición que lo cruzó su entrenador, James S. Bogey, de allá del Valle de Texas, ¿verdad? No estuviéramos ya aquí. Porque, mira, en los primeros asaltos recibió tremendos golpes a la zona hepática de Jesús Soto Caras. Y, mira, ahí lo vemos otra vez, Caras trabajando la zona hepática, abajo y arriba, tratando de acabar, cubriéndose Carson Jones. Se mereaba en muy malas condiciones y me sorprendió que no cayó a la lona, fíjate. No, sí, porque ese uppercase fue mortífero. Pero aguantó bien Carson Jones, entonces, octavo asalto de 10 rounds en este combate de Penso Welter por Box Azteca. Presentado por Top Rank Boxing y Tecate desde el Maywood Activity Center, tu carta. Sí, 68-63 para Soto Caras. Regresó en ese asalto, tiene que despertar. Otra vez, Aytar, eso es lo que necesita, te fijas. Y le piden acá en la esquina, tira más golpes al cuerpo. ¿Qué esperas? Eso no le gustan a Carson Jones. Y eso es lo que notamos, ¿no? Y te decía, parecía que había abandonado ese plan de ataque de atacar el cuerpo y tratar de hacer otras cosas. Porque se estaba frustrando, ya que Carson Jones no mostraba ser afectado por esos golpes a la zona hepática. Pero bien, ahora sí, ya su plan de juego en orden. Y fíjate tú, Adrián, hay peleadores que le puedes pegar todo a la cabeza, al mentón, a la quijada. Y son peleadores que aguantan, aguantan. Por eso tienes que comenzar abajo, acabar los espacios abajo y abajo. Y Carson Jones, ¿en qué no le gusta que va a decir eso? Es uno de los señores que no puede tomar los golpes a la zona hepática, al cuerpo. Quizás si aguante bien, aguante mucho cuando le pagan a la cabeza, ¿verdad? Pero el cuerpo, mira, no te aguanta mucho, no te aguanta muy bien. Y ahora sí como que hizo enojar al de los mochis Sinaloa. Porque todo lo que suelta, en combinación, ya están cayendo. Entre los guantes le dio un par de surdazos a la frente, en la nariz. Y luego de ahí, otra vez proponiendo los golpes al cuerpo, Jesús Soto Caras. Pero Carson Jones regresa con algo también. Un venenito ahí que compartió con el de los mochis. Otro uppercut. Otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Oh. Sí. Sí. Fíjate, lo que no le ayuda a Carson Jones, está combinando ahí, tira buenos golpes y todo, pero no le ayuda la pegada, no tiene la suficiente pegada para lastimar a su oponente. Que si tuviera la pegada que tiene Caras, o sea, Caras tiene más pegada, ¿verdad? Si tuviera un poquito más pegada, quizá le hiciera más efecto los golpes a Jesús Soto Caras, pero no lo suficiente. Es rápido, es más rápido y todo, pero no le ayuda la pegada. Y ahora sí, vean nada más, se está acomodando tipo zurdo. Oh, pero bien se devuelve ahí Carson Jones. Surdo derecho. Excelente. El zurdazo, ahí queda Jesús Soto Caras. Estamos en vivo en el hogar de los campeones TV Azteca, Azteca América. Box Azteca presentado por Top Rank Boxing y Tecata desde el Maywood Activity Center. Buenos golpes entre Soto Caras y Carson Jones. Entonces, así amigos, esto va a ser ya algo de tradición en este 2009. Vamos a estar llevando a sus hogares peleas de impacto. Y estos combates que obviamente aquí vamos a ver nacer a muchos campeones. Ese es el plan, es el plan a esta nueva serie de boxeo. Vamos a ver peleadores que están iniciando, como vimos a Omar Chávez, que todavía están puliendo. Peleadores que ya son retadores, que están a punto de pelear por un campeonato mundial. Y pues el plan es de, ojalá, ojalá yo, por mi parte, ojalá que salgan muchos campeones de esta nueva serie aquí en boxeo Azteca. Pues hemos visto, hemos visto algunos ya esta noche lucirse. Obviamente hace unos momentos, por cierto, amigos, ustedes que estuvieron con nosotros cuando llegó Omar Chávez aquí. Nosotros después de ganar su combate por problemas técnicos no pudimos tenerlo y ya se tuvo que ir a enfiar bien. Pero total, su público lo estaba saludando y agradeciendo su presencia aquí en Maywood esta noche en su salida rumbo a los vestidores. Entonces, amigos, noveno asalto de 10 entre Jesús Soto Caras de Los Mochis, Sinaloa, México, y Carson Jones de Oklahoma City, Oklahoma. ¿Y cómo llevas ahí el escopo? Porque obviamente ya está regresando a la normalidad, el peto como se esperaba. Exactamente, 78 a 72 para Jesús Soto Caras. Se le está acabando la condición a Carson Jones. Parece ser que lo despertaron ya en la esquina, los últimos dos asaltos a Jesús Soto Caras. Y sigue intentando darle golpes al cuerpo Carson Jones, pero ya parece que también Jesús Soto Caras está defendiendo un poquito mejor. Quizá no tan agresivo, sino más medido en los golpes que está dando y luego ofreciendo combinaciones detrás de eso. Sí, pues como quiera ya vamos ocho asaltos, ya vamos el noveno, los dos peleadores se ven cansados. Han conectado, han tirado, les han pegado, han tumbado, ¿verdad? Así es que están un poco desgastados. Ya una pelea, ya vamos en el noveno asalto, o sea, te desgastas bastante, créanmelo. No importa qué condición traes, pero los golpes que ha tomado Carson Jones y los que ha tirado también y ha tomado Jesús Soto Caras. O sea, tienes que tener tremenda condición. Y se ha aguantado muchos golpes Soto Caras, pero ahora sí, perdiendo efectividad, velocidad. Y también no tan certero Carson Jones como lo fue en los primeros cinco asaltos. Mientras tanto vemos que cuando cae el golpe de Jesús Soto Caras hace más daño y es obvio, tú lo decías. Tiene más ladrillo en la mano Jesús Soto Caras que el mismo Carson Jones, aunque Jones ha dado golpes más limpios en este combate. Hasta ahorita hemos visto muy buenas combinaciones de él, pero hasta ahorita no han sido lo suficientes fructíferas de acuerdo a cómo llevas tú los resultados hasta ahorita. Intenta un uppercut y cae el de Carson Jones, pero se los devuelve Jesús Soto Caras con una combinación izquierda-derecha-izquierda. Otra vez. Pero responde Carson Jones directo a la mandíbula, ok, otra vez. No se deja Carson Jones. El público en Maywood. Ahí lo lastimó otra vez, mira, ahí lo tienen lastimado. Sí, quieren el knockout acá. Buscan el knockout, busca el knockout Jesús Soto Caras. Y va a cerrar bien este combate en Box Azteca presentado por Top Rank Boxing Itacate.